Nos quedamos en el Pachá, porque el ñamismo, yo pensé que eso no estaba en el programa de masa, pero eso ha pasado un poco a las divas del Pachá. ¿Qué es el ñamismo? El ñame, más... La brutalidad. El exacto. Ah, ok, del Pachá. No, de sus chicas. De sus chicas, recuerden que mi querida amiga Diana Gómez, la prometida de Franklin Mirabán, se trabó la lengua y se desmayó y duró interna unos días. Por bruta se desmayó. No, no. Ay, vamos a recordarlo, José. A mí se me traba la lengua y me desmayo. Para que tú entiendas, mira ahora. Pero ven acá, o sea, dale. Entiéndelo. Ella es un baluarte de la comunicación, con una trayectoria intachable y además que es admirada por toda la sociedad dominicana. Y es que nos llenamos de alegría en reconocer a esa presentadora, productora y actriz que a sus inicios inició en un programa llamado La Voz. Perdón. Así es, señores. Hoy los estudios de Color Visión se engalan con la presencia de esta superestrella de la comunicación. Eso fue verdad, David. Esto fue una parodia. No, eso es verdad. Él estaba presentando a Milagros, hermano. El cerebro se le recalentó. No. Es como un vehículo. Cuando el vehículo se recalenta. Falta cool, falta coolant. Sí. Se queda sin gasolina. Como que se frena. Sale un comunicado. El cerebro, ¿verdad? Esa es la instrucción de la vida respiratoria. Pero, estamos como el show del mediodía. Vamos a hablar una a la vez, por favor. Es que no lo puedo creer. Ok, entonces, para, ¿verdad? Poder arreglar su brutalidad, decidió desmayarse y decir que le dio una cirita. No, pero tú supiste que sale un comunicado que es una instrucción de la vida respiratoria con no sé qué cosa, una bacteria en los pulmones. Correcto. No, y yo creo en eso porque de verdad le faltaba oxígeno al cerebro. Lo que pasa es que ella, ella en sus inicios, inició en el pachata. Pero, eso no se queda ahí. Hay más. Porque hay otra brutalidad, dos. Ña mismo, 2.1. Pero concentradito, chiquito. Pero ella misma o es otra? Ella misma. Ella misma. No, no, no. Ella misma. Pero, mi querida amiga. Vamos a chequear eso, Frankie. Lo mueve. Tiene un estilo hop hop. Ay, calón. Tiene un estilo hop hop. Ay, calón. Tiene un estilo hop hop. Ay, calón. No, ella tiene un problema aquí. Ella es un problema aquí. Es un problema ahí. Es como una conexión del pecho, de los pulmones al cerebro. Entonces ella se toca, el interruptor. Mira. O sea, el peaje de ella es ahí. El bocio. El peaje. Es como el bocio. Pómalo otra vez porque es muy cortico. Ay, perdón, Janibel. Perdón, Frankie, mira abajo. Tiene un estilo hop hop hop. Ay, calón. Tiene un estilo hop hop hop. Ay, calón. Y para echar la pida. Pero la mirada del Paché como que. Dime. Señores, vamos a echar una comedia. La mirada con cara de asco. Es comedia. Es comedia. Suerte mala, muchachos más. Aquí ya le hemos dado vacía. Se va a casa en febrero, el 14. También es otra boda y necesitamos ir. Para la boda de Cardini. La boda de Rafael y la boda también de... Señores, frescan. Que yo por Roma me venden.